Música 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 Me gusta cumplir de dos Para el sol trabajo tanto Y yo creo que hice dos De rocho de ese fondo Soy un hombre muy generoso Pasco algo en lo enamorado Es la vida que conozco Y es la que vivo gozando Música Hombre muy cuidadoso Ojo pierdo mis sentidos No me gusta andar muy loco A poco estar aburrido Disfruto de dar loco Estando muy bien servido Son locos y poderosos Me con dicho locos míos Música Es cierto, no tiene caso La canta me arriesgando Dejo el perdón Mi trabajo Música Y me saludo A mi mi amor A mi chavo Y soy el viernes Música 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 Gracias.